La vida de perro ¿Qué? Jaco, ¿tú ya tienes el Tinder para perros o todavía no lo tienes? Yo creo que sí, ¿eh? Faltan 24 horas para la Ultra de Sierra Nevada y estos 100 kilómetros y casi 7000 de desnivel que nos vamos a cascar dan máximas de 40 grados y aquí el Salfán está ya en Granada con esto que huele a choto porque llevo 48 horas con la misma ropa porque ayer estábamos en Coimbra dando una charla sobre emprender y sobre motivación ¿Quién quiere ser empresario? ¡Yo! Vale, bueno, esto hay que ver pero igual no lo hemos dicho con suficientemente ¿Quién quiere ser emprendedor? ¡Yo! ¿Quién quiere ser emprendedor? ¡Vamos, vamos a su vida! Yo ahora es el rato que tendría que estar dedicando a escribir un poco el doku que queremos grabar, cómo podemos afrontar la carrera y la puta maleta no ha llegado donde están los dos pares de zapatillas, los palos, toda la nutrición el material obligatorio, las mochilas, todo, 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 todo Silvia, ojo que vengo con la cámara, ¿eh? ¡Mujer de Dios! ¡Ya! A Silvia me gustan los abrazos Sí, me encantan los abrazos Pero no le gustan tanto las cámaras No A ver, oye, ¿qué me estabas diciendo hoy? A ir a vivir No quedarse en la cama, ni en la casa ni con una botella de vino Siempre que te pase algo tirar para arriba y salir a la calle salir a la vida Bueno, ahora os contaré todas las miserias y todas las desgracias que llevo en 10 días pero claro, cuando uno se encuentra a mujeres como Silvia a madres como Silvia a heroínas como Silvia me voy a dejar de hostias me voy a dejar de si cuatro mierdas de que te afectan a la cabeza y ya está vamos a ser positivos que es lo que tenemos que hacer todos y los que no os recordéis de quién es Silvia acordaos en cuatro imágenes de la ultra de Sierra Nevada de 2016 que es la loca además que me ha convencido o obligado a que vuelva en este 2016 No, es porque quería que viviera de fondo lo que pasa en el avituallamiento las historias de vida que me llegan gracias a ese vídeo tan bonito que se hizo ¿verdad? ese año Muy muy cansado Yo lo hice Aquí he llegado aquí por vosotros ¿eh? esta es la debo a David y a tu marido y a ti y a Dani a vosotras de la debo ya las había ido con mi mujer prefiero no quitarme los zapatos porque como me los quite me quedo es que yo creo que si me quito el calcetín me lo voy a arrancar todo ¿qué hora es aquí ahora? 12 12 12 12 13 horas 13 horas hostia que día chaval señores lo que es que cierro aquí lo que es la puta vida me pongo a hablar con Silvia me quito el mar karma encima me pongo a pensar en cosas bonitas mensaje de David el marido de Silvia y el padre de David y de Dani habemos mochila que digo me cago en mi puta vida en fin como a veces las leyes de la atracción vamos a lo que íbamos que si no me voy a enrollar mucho ahora el problema está que dentro de un rato os haré el unboxing y os lo tendré que hacer de dos mochilas de la que Adri y Luquita me están trayendo de Barcelona más la que tenemos aquí porque estos últimos 15 días y en definitiva este último mes ha sido un puto mes de mierda donde todo iba mal en el trabajo en algunas situaciones personales en el deporte y en la preparación de esta carrera o en la propia charla esto es algo que no sé si os habrá pasado a vosotros muchas veces pero el otro día colgaba una foto en Instagram donde os ponía chavales hasta aquí hemos llegado o sea ya siempre os digo cosas motivadoras positivas vamos venga tal no sé qué somos los putos amos y hoy lo que necesito hacer es desconectar descansar dormir 24 horas seguidas irme al festival a ver a Betuztamorla y a Love of Lesbian desconectar y tomarme dos cervecillas a mí me ha pasado toda la vida y es probable que si a vosotros os pasa lo mismo sea por esto que os voy a contar a continuación que es que cuando estás muy cerca de algo que realmente te importa de algo donde has puesto el corazón donde algo donde has puesto horas cariño ilusión donde te has proyectado donde te la vas a jugar donde te expones a que salga mal donde te expones a que te critiquen o no lo consigas o no salga como tú esperabas y como eres un flipao y un motivao y te ha emocionado tanto pensar que lo conseguirías pues al mismo tiempo si no lo consigues te vayas abajo pues bien cuando llega algo como es por ejemplo esta ultra para la que faltan ahora un día o como era la charla ante 600 emprendedores en el Explorer Day o como era el estreno del documental de la Titan Desert con Alec Roca o como era la gira con Alec Roca etcétera es decir claro en un periodo de tiempo de un mes han habido como cuatro metas cuatro retos que ahora el único que queda ya por ver cómo acaba es este de Sierra Nevada pero luego claro también con el documental que tienes muchas ganas de contar esta historia te metes una presión tú mismo que hace que y a mí esto siempre me ha pasado así los momentos antes de salir al escenario antes de un monólogo o antes de dar esta charla los momentos antes o los entrenos previos a esta carrera los momentos antes de estrenar ese documental tengo unos nervios donde parece que todo no haya valido la pena en los entrenos me empiezan a ir mal me empiezan a doler los pies la cabeza no funciona empiezas a tener flato antes de hora te empiezan a doler los isquios ya habéis visto que en los últimos vídeos ha pasado un día que me había roto de isquios en el otro día que os digo que el pie me dolía muchísimo y que tengo un dedo que hay un nervio que está muy inflamado entonces esto creo que no dejan de ser de alguna manera somatizaciones del cuerpo por los nervios que llegas encima pero también para que estés atento yo creo que cuando esto sucede significa que uno te hace mucha ilusión lo que vas a hacer dos has hecho los deberes es decir te has preparado muy bien y lo has dado todo y tres el cuerpo quiere tenerte alerta para que no te desinfles a última hora y justo antes de salir al escenario o justo en los momentos antes de prepararte de la ultra o justo en los últimos retoques del documental estés atento para estar al nivel de todo lo que te has implicado y todo lo que te has preparado para eso creo que el que no ha estudiado nada para el examen no está nervioso porque ya no tiene nada que perder ya está todo perdió creo que el que no ha entrenado para la ultra no tiene esos momentos de nervios no tiene esos momentos de duda creo que el que no se se va a beber el monólogo o el que no tiene las gracias preparadas bueno ya sale al escenario sin ningún nervio porque sabe que saldrá hará lo que pueda y ya está pero cuando has metido tus ganas tus cojones tu ilusión tu coraje tú has sacrificado cosas tu corazón etcétera pues es normal y es muy bueno que estés acojonado con lo cual si en el trabajo en los estudios ante una cita con una chica o con lo que sea tenéis estos nervios creo que tenéis que abrazarlos creo que tenéis que aceptarlos y creo que tenéis que sacar lo positivo de ello y ahora sí me piro ya hacer el unboxing de las dos maletas que y una duchita tendría que darme vamos familia like en al videojaken si tenéis ganas de esta ultra sierra nevada y si creéis que tengo razón en lo que digo y si no creéis también dejadlo aquí abajo venga menuda chapos de pegado que había ganas de chapa o no espero que sí porque si no mierda de vídeo os habéis comido yo creo que ya veis que el peñalito luego la camiseta nueva tal bueno pues han pasado desde que hemos hablado antes unas cuantas horas y ya tenemos aquí uff nos ha hecho sufrir mochila como veis está todo revuelto está todo mal puesto por aquí yo creo que la mochila ha tardado en llegar porque como aquí van muchas pastillas pues desde recuperadores desde sales desde incluso melatonina para dormir por la noche etcétera me imagino que al pasar por el escáner lo habrán visto y habrán dicho madre mía tráfico de todo y entonces pues en fin ha tardado unas cantas horas pero por fin Iberia nos ha mandado la maleta para casa a ver en alimentación como podréis ver por aquí todas las barritas son de 226 todas las gominolas son de 226 y todo el recovery también porque hemos apostado otra vez por 226 pues como sabéis en las últimas carreras es por la nutrición y la recuperación que hemos apostado con lo cual con el poco tiempo que había para la carrera viendo que de estómago me va bien que de sabor me va bien y que a la hora de recuperar me va bien para adelante una cosa básica para cuando vas a estar tantas horas seguidas fijaos que no hay una barrita que predomine todas las barritas que llevamos hay desde distintos sabores hasta distintas composiciones unas son más de carbos otras más de BCCA otras más de proteína pero para conseguir distintos sabores distintas composiciones y que la boca no haga pasta y que a medida que vas avanzando de repente digas coño el plátano estoy hasta el huevo de los plátanos que llevo cuatro horas comiendo tal de plátano pues venga voy a una que tenga de chía venga ahora voy a una que sea más de superalimentos aún vale punto número uno punto número dos me habéis preguntado mucho San Juan nunca te vemos con geles esto es una cosa muy particular de cada uno pero a mí con la mayoría de marcas me pasa lo mismo y mira que dos dos seis en este sentido es muy natural pero yo los geles normalmente el sabor en mi paladar el sabor en mi estómago nunca han sido muy de mi agrado con lo cual siempre que puedo elegir entre geles y otra cosa elijo otra cosa ¿qué hemos hecho en esta ocasión? gominolas son unas gominolas que hostia lo que estáis acostumbrados a tomar chuches hostia las chuches que te tomas y que te compras ahí al lado de las palomitas son veneno en cambio cuando son chuches que están hechas expresamente para esto en este caso con taurina por ejemplo lo que te hace es que el sabor en boca entrante bien y lo que en ese momento el pico que te da es cojonudo y además no estás tomando veneno y por último dos cosas más por un lado esto no lo había hecho nunca en una carrera pero yo creo que el desgaste muscular que vamos a tener en una ultra donde vamos a estar 17 18 19 horas 100 kilómetros 6 mil y pico de desnivel donde el impacto muscular que recibes es muy heavy hay momentos que las piernas literalmente no pueden más que es algo que por ejemplo en una titan o en una cape no me pasa porque antes de que te pase esto acabas la etapa comes, recuperas y tal y aquí como aún te quedan bastantes horas por seguir recuperador monodosis en este caso para meter en un bidón aparte que Adri me preparará en algún habituallamiento de chocolate está como sabéis el de chocolate y el de strawberry y yo soy más del de chocolate ¿qué más por aquí? estos palos bueno aquí hay solo uno palos desmontables que van a servir para las subidas te ayudan muchísimo cuando vas jodido de cuadríceps de piernas y tal ya veis en un momento se monta el palo lo cierras por aquí bueno ahora en fin me ha costado un poquito más pero este es unos palos que compré en la ultra de cabales del Ben la primera vez que la hice y aquí siguen entonces ligerísimos no se rompen y normalmente yo además los llevo todo el rato en la mano las zapatillas a ver hemos llevado doble de zapatillas es el mismo modelo no pensáis que voy a ir tales que tenemos dos de estas y dos de estas voy a utilizar esta que es la que he utilizado más para ir a entrenar es la que tiene el taco un poquito más gastado esta prácticamente lo tiene nuevo porque he hecho bastantes pocos entrenos más pero al ser boa es muy ligera agarra muy bien prácticamente no pesa nada pero hostia a pesar de que confío mucho en la boa pienso coño si se te rompe un cordón te apañas pero si se te rompe la boa que pasa nunca me ha pasado ni en bici ni corriendo pero por si acaso tendremos una otro par ahí para si pasara alguna cosa mochila me llevo la mochila yo creo que si no es la más ligera que existe en el mercado por ahí vamos como veis prácticamente no voy a llevar nada voy a llevar aquí el agua que llevamos aquí aquí tenemos un par de cremalléricas y un par de bolsillos para guardar móvil para guardar pastillas de sal para guardar la manta térmica obligatoria el silbato y aquí atrás un poquito más pero nada más que todo eso y la alimentación así que iremos muy ligeros a mí me pasa que como mayor es la bolsa aunque no te haga falta mucha cosa dices ah pero si queda espacio ah pero si esto esto casi que parece que me está bailando y tiendes a cargarlo más así que ante la duda en este caso voy a hacer esto ya veremos cómo saldrá por aquí muy importante el sunto 9 porque llevamos el 9 ya lo sabéis que es el que normalmente hemos llevado a todas las carreras y nos ha ido muy bien y en este caso además porque lo meteremos en modo ultra esto quiere decir que durante toda la carrera aguanta y si estuviera en lugar imagínate que me va mal la carrera y en lugar de estar 18 o 19 horas puedo estar hasta 25 que es el corte pues te aguantas sin ningún problema la batería y me llevo también pues la cinta el medidor porque es muy importante ya que va a estar Adri aquí que podamos controlar si por nervios si por querer ir demasiado rápido si por cualquier cosa estoy yendo acelerado entonces como estos días sinceramente me estoy notando como muy nervioso por temas de trabajo por tal pues creo que es importante que lo tengamos controlado y por último la ropa en la ropa las mallas yo creo que son si no las más ligeras y las más transpirables del mercado pues prácticamente y fijaos que apenas tienen pliegues entonces he preferido por ejemplo Adidas tiene algunas otras que son como más reforzadas y que en un momento dado en tantas horas hace que los cuadríceps pues se sientan como más reforzados o más un poco comprimidos ¿no? digamos esto es justo lo contrario ligereza absoluta en todos estos entrenos lo he probado así y me ha ido bien son las mismas de un color distinto las que llevé en la Patagonia y me fueron muy bien así que no sé yo creo que esto va a ser una buena opción y así como arriba siempre había tendido a llevar camisetas más holgadas todos estos entrenos que hemos hecho últimamente me habréis visto que llevaba también una camiseta bastante ceñida ceñida de brazos ceñida de aquí yo creo que para transpirar para el sudor etcétera creo igual me equivoco pero que va a ser mucho mejor y en cuanto al calcetín que en otras veces la hemos liado hemos buscado uno que es muy finito muy transpirable este mismo es el mismo que he llevado en todos los entrenos con lo cual incluso mira fijaos es este calcetín que es así que me habréis visto incluso en fotos o en las charlas porque lo que he hecho para acostumbrarme bien es metérmelo en el día a día para las charlas para ir a un festival a lo que sea siempre con esto así que creo que poco más hay que decir está todo listo está todo preparado hay muchas ganas hay muchos nervios y nos enfrentamos casi tres años después de la última vez que hice una ultra a 100 kilómetros mucho desnivel mucho mucho calor y a ver si las 19 horas perdón las 21 las 21 horas que tardé hace tres años somos capaces de reducirlas menuda chapa pero creo que merecía la pena yí ha ha chau chau Gracias.